hola a todos y gracias por acompañarme en un vídeo más me encuentro en berlinton yo ya hice mis compras y ya hice el recorrido pero había olvidado hacer la presentación hay bellezas en esta tienda para la temporada navideña espero que lo disfruten y se queden hasta el final esto es lo primero que vemos cuando entramos a la tienda y quedé totalmente sorprendida por las bellezas que tienen en cuanto a decoración para esta temporada 2023 la tienda está repleta de decoraciones de ropa de muchas mercancías regalos aquí les muestro un poquito de los precios por este lado $7.99 este letrero este set de dos velas por $5.99 esta tenía brillantina estaban estas otras más simples también por el mismo precio y las más grandes por $7.99 también tenían las cobijas ya aquí estoy en el pasillo de los cojines les muestro así una toma amplia para que vean la variedad $14.99 este que estaba precioso me encantó estaba este set de tres con el hombrecito de jengibre y dos cojines más en rojo con líneas blanca le estuve buscando el precio pero no se lo encontré los cojines estaban bastante grandes al igual que el que era de la galletita de jengibre aquí estaba chequeando este otro para ver y no lo siento mucho para aquellos que querían saber pero no se lo pude ver aquí estaba este otro diseño de cojines más tradicional con santa esos perritos los pinitos aquí estoy buscando el precio acomodándolo se me resbala un poquito $16.99 siento que los precios estaban muy bien estaba este con mucha pedrería y por $12.99 este con tres pinitos así neutro por $14.99 estaba este en rojo con copos de nieve por $12.99 estaba este otro hay muchos diseños para ver este costaba $10.99 estaba un poco más económico me fascinaron los precios de los cojines y de las decoraciones más adelante van a ver la gran variedad que tienen yo hice un recorrido completo de la tienda y les grabé lo más que pude ya saben que hay personas también haciendo sus compras así que no podía no podía importunarlas pero prudentemente grabé todo todo lo que pude grabarles no les voy a mostrar los precios de todo porque se me sería imposible pero más o menos se pueden dar una idea de qué pueden encontrar y si tienen un berlinton cerca pues pueden ir por eso que les gustó y los que no pues les sirve para que se entretengan saquen ideas también esos videos son muy buenos para inspirarnos y también de hacer cositas que quizás vemos ahí y podemos realizar a nosotros mismos por menos dinero o si no tenemos una tienda cerca también estaban los cojines en sec de a dos estaba este que me encantó ese sec estaban los que eran así alargados y también estaban los cuadrados los tamaños no me fijé mucho pero sí sé que habían tamaños más pequeños y otros un poco más grandes aquí estaban las cobijas 19.99 está muy invernal estaban los diseños navideños está por 16.99 que no sé si lo logran apreciar pero tenía unos hilos en color dorado por acá estaban esta esta no era precisamente de navidad y estaba en descuento por 14.99 pero me gustó mucho el color está este color negro con unos copos dorado copos de nieve aquí de este lado había más cojines no necesariamente estos eran navideños es la primera vez que vengo a esta tienda y encuentro tanta variedad en cojines quedé sorprendida así que les grabé así rapidito para que miraran porque eso lo podemos combinar con los de temporada así no tenemos que invertir tanto dinero en cojines de la temporada 29.99 este sec de 2 aquí estaban las alfombras de temporada 7.99 esta que era así como un material bastante resistente esta que es para el exterior vamos a ver el precio 7.99 también aquí vamos a ver si encontramos otros diseños estaba esta estaba doblada pero más o menos se pueden dar una idea del diseño que tiene estaba este otro que me encantó esta la voy a abrir para que la puedan ver mejor aquí se las muestro estaba muy bonita aquí en la parte de abajo esta me fascinó tenía muy buen tamaño además y también costaba 7.99 me gustó el color porque va muy bien con la decoración que escogí para este año con mi paleta de colores de este lado están estos pequeños cuadritos y letreros este que trae luces dice trae aquí en la parte de atrás para ponerle pilas y va así sobre una mesa estaba este otro simple y sencillo pero muy bonito por 4.99 aquí estaba este otro diseño del mismo que les mostré que trae las pilas aquí estaba este en español feliz navidad de estos habían varios aquí les muestro de este lado está este otro bueno como vieron ahí tuve un pequeño accidente pero gracias a dios no pasó nada cuando terminé de grabarle lo recogí suerte que no era algo que se quebraba 5.99 este este de acá es como para poner una fotografía traía esos tres pinitos 5.99 su precio estaban estos portabelas ya decorados con flores de nochebuena esferas 16.99 este otro de acá era más pequeñito 12.99 atrás también habían otros con la base en color rojo estaba este arreglo por 14.99 bueno era un arreglo era un portabelas también me doy cuenta pensé que era un arreglo de verdad que sí ni me fijé mucho bueno por acá este por 14.99 ya aquí llegamos al área de las velas y también aquí había una muy buena variedad de velas me entretuve un poquito aquí espero que no se me desesperen pero sí quise mostrarles varias velas y yo estaba buscando unas que necesitaba también en diferentes colores está en rojo por 7.99 había en color verdes como esta por 7.99 también y estaban estas así en forma de pinito de estas habían en varios colores 4.99 era su precio y los demás colores se los voy a ir mostrando según vayamos avanzando 7.99 esta de acá que dice que era de canela estaba esta otra me gustó el pinito que tiene en la parte de arriba en color dorado está en esta también para ponerla en portabelas por 4.99 y estas venían 2 estoy buscando el precio lo estoy buscando en el lugar que no es vamos a ver si lo puedo girar bueno estoy haciendo un poquito de espacio 7.99 creo que de estas fue que vimos en la entrada porque ese era el precio que tenían estaban estas pequeñitas así en forma de pinito me parecieron muy curiosas por 4.99 y traía 6 aquí están los pinitos rojos y gris que les había mencionado estaba esta de acá con este diseño de las galletitas de jengibre por acá les voy a mostrar un poquito más espero que se entretengan mirando las velas y los voy a dejar con un poquito de música y nos vemos más adelante silent night holy night all is calm all is bright round yon virgin mother and child holy infant so tender and mild sleep sleep in heavenly peace sleep in heavenly peace sleep in heavenly peace Gracias por ver el video. 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 Estaba precioso. Estaban estos pinitos así como con pompones. Muy bonitos también. Seguimos por aquí. De otro lado habían casitas. Estas en forma así como de iglesia. Muchos globitos. Los pinitos. Vamos a ver. 4. 4. Estaba este otro. Por 5. 5. 5. 4. 4. 4. 4. Estas decoraciones. Miren. Este con los pinitos. 2. 2. muy tradicional. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. Tenían estas botitas. 9. 9. 9. 9. 9 cada una. 9. 10. 9. poner en tu hogar para esta navidad pues si quieres decoraciones económicas te recomiendo que visites esta tienda de berlinton si tienes una cerca porque allí puedes decidirte dependiendo las cositas que puedas comprar yo les muestro estas decoraciones tampoco no estoy incentivando a que vayan a gastar así no más porque si no hay que ser muy consciente en lo que compramos y no endeudarnos para no tener después un dolor de cabeza todo muy bonito pero con conciencia aquí les sigo mostrando más cojines que estaban preciosos como por ejemplo ese verde con los pinitos y quedaba muy bonito en una cama por el tamaño que tenía bastante largo y me encantó aquí estaba este otro lo voy a poner en el carrito para mostrárselos mejor estoy buscando el precio por acá 14 con 99 estaban estos letreros también habían diferentes diseños estamos colgados así que con mucho cuidadito les muestro el precio 7 con 99 aquí les muestro los diferentes diseños que tenían también habían cuadros grandes le voy a mostrar unos cuantos un poquito más adelante cuando salga de este pasillo estaba este arreglo así como su macetero muy bonito pero no no le vi precio bastante grande creo que me dio unos 34 pie también habían guirnadas diferentes diseños y miren acá está también estaban estas flores de nochebuena venía un paquete de 3 por 8 con 99 tenían el tallo bastante largo como para poner una base alta y las coronas estaban también preciosas tenían varios diseños está por 32 con 99 estaba esta otra por 16 con 99 que me parece que tenía un muy buen precio para cómo cuestan las coronas últimamente todas estas de acá estaban así en colores tradicionales esta otra a un lado acá en dorado y con piñitas y una muy buena opción si vas a decorar con esos colores 32 con 99 y acá estaba este adorno que es sustitución de la corona 14 con 99 aquí en el canal realizamos uno bastante económico por si no han visto este vídeo los invito a que pasen a ver miren está aquí nada de acá con las berri 16 con 99 ya se atraía todo no había que poner más nada de la cascabeles y hasta tenía su moño aquí estaba la colección en color negro en este color no había mucha decoración pero la que estaban estaban muy bonitos ya saben que el negro está como imponiéndose para esta temporada está buscando su lugar 6 con 99 este este otro de acá 5 con 99 y este de acá es un porta vela por 4 con 99 estaba en esa esos faroles con su vela ya incluida de batería estoy buscando el precio a estaba por acá arriba vamos a ver si se los puedo mostrar 16 con 99 ambas costaban lo mismo acá estaban estas otras más sencillas y seguimos por este otro lado que me faltaba mostrarles no les pude grabar mucho en detalle porque el momento que estaba grabando en mi alrededor había más personas y después me quedé sin batería en el celular y ya no pude seguir grabando entonces ya en ese momento que regresé con más calma para ver las cosas en detalle pues no había personas pero ya yo no tenía batería y miren qué bonitos estos nacimientos así en esos globos me faltaron esas coronas que estaban al frente de las otras que les mostré en ese pasillo yo no las vi seguí derecho pero miren qué bonitas están esta me encantó así neutra porque podemos agregar el color de la temporada que vamos a utilizar y esta me parece así muy salvaje muy muy de bosque preciosa 16 con 99 si compraría una sería definitivamente ésta estás en color blanco con piñitas blanco y plateado está en blanco así con ese efecto nevado estas eran guirnadas por acá abajo está ya traía su muñequito de nieve estoy buscando cuánto cuesta 16 con 99 por acá estaban estos pinitos con algunas esferitas venían en su macetita por 16 con 99 estas esferas de acá se las quiero mostrar vienen en 4 están decoradas muy bonita este pinito de acá en este color pastel así un verde menta vamos a ver cuánto cuesta esta cerámica miren qué bonito está ahí atrás en combinación estaba ese mini renito estaban esos pinitos mini pero no estaban tan pequeñitos 12 con 99 ese y habían esos otros diseños a la parte de abajo esa son guirnadas y estaban esos centros de mesa que me parecen que también estaban muy bonitos por 19 con 99 11 y y y All is calm, all is bright Round yon virgin, mother and child Holy infant, so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent night, holy night Shepherds quake at the sight Glories stream from heaven above Heavenly hosts sing hallelujah Christ the Savior is born 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 Amén. Amén.